El arte es muy importante en una sociedad para comprenderse a sí misma, para desarrollarse, para vitalizarse. Es importante la pintura, la escultura, la música, la poesía y el teatro, que es muy importante para que una sociedad logre entrar a un conocimiento más profundo de sus problemas, de sus gracias y de sus desgracias. A ver teatro, festivales surcolombianos de teatro en blanco y negro, segunda versión nacional e internacional, del 4 al 11 de noviembre. Estamos muy complacidos de poder ir a Neiva, contribuir con nuestras obras de teatro al desarrollo de este arte.